De infinidad de formas, todas ellas trabajadas con exquisitez y paciencia, las velas de cera escamada tienen el poder de iluminar a las almas en los altares para el Día de los Muertos, que es celebrado en todo su esplendor del 31 de octubre al 2 de noviembre en México. María del Rosario Pérez lleva 33 años produciéndolas. Ella es una de las decenas de artesanos del municipio mexicano de Toshimilco que procura mantener la tradición fabricando estos objetos que encienden año tras año el camino de quienes visitan las casas de esas fechas. Que la gente, aunque haga muy sencillo sus altares, procuran poner sus ceras, sus velas y si es ofrenda nueva de primer aniversario, buscan estas adornadas. De colores brillantes, algunas acompañadas con listones o brillantina, estas velas que pueden costar entre 1 y 8 dólares son muy cotizadas. Los diseños que las adornan son especiales por lo que requieren que durante horas cada uno de sus detalles sea trabajado con delicadeza. Pues lleva su tiempo porque hay un tramo que se hace y la dejamos enfriar y a veces se deja hasta dos o tres días porque nos hacemos otros tamaños, pero aproximadamente de estas grandes son como unas cuatro o cinco al día. Argelia Flor Erangel, otra artesana, también produce velas con cera escamada desde hace 20 años. Durante esta temporada de muertos elabora aproximadamente 2.500 piezas junto a varias personas de su taller. Lo que representa es la luz, por eso en cada altar no debe de faltar la cera, en este caso lo típico de acá es la cera, en otros sitios ponen veladoras, pero en sí acá es la cera y la tradición es de poner la escamada. Desde estos talleres artesanales las velas de cera escamada llegan a muchos rincones de México como símbolo del cariño que se tiene a los que ya no están y que una vez al año visitan a los allegados en vida iluminados por estas delicadas y trabajadas obras.